de la gran marcha por la renuncia. Y ustedes están viendo las personas que han llegado desde muy temprano, la concentración era a las cuatro de la tarde, y ya iniciaron el recorrido desde hace aproximadamente cuarenta minutos, avenida La Peruanidad, Guzmán Blanco, Paseo Colón, y concluyen Paseo de los Héroes Navales. Más detalles con Karina Aliaga. ¡Vamos! Muy bien, no estamos en un circo, por si acaso, pero los payasos han llegado hasta el local de Perú Libre para decirle qué cosa. ¡Que esto es una payasada! ¿El gobierno qué es? ¡El gobierno de Castillo es una payasada! ¿Me parece una carcajada lo que hacen? ¡Carcajada una payasada, señorita, una payasada! Todos los payasos al local de Perú Libre a decirle precisamente que se deje de circos, que se dejen de payasadas y que se pongan a trabajar. ¡Pasa la marcha! ¡Pasa la marcha precisamente frente al local de Perú Libre! Y le piden también al presidente y a toda la gente afín y simpatizantes que se retire, que deje de una vez el gobierno. Vamos a conversar. Señora, buen día, estamos frente al local de Perú Libre. ¿Qué aprovecharían decirle de repente a los simpatizantes de Perú Libre? A los simpatizantes no, a Cerrón, a Vizcarra, que se vayan del país, que se larguen, a Castillo especialmente, porque es un pelele. Ese tipo jamás va a gobernar, jamás no vamos a salir adelante. Nuestra economía está tirada en el suelo. Esto es por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestro país, que sea siempre libre. Por el futuro del país, señor. Por el futuro de nuestro país. Tenemos todos los peruanos que reunirnos para que se vaya este tipo que es evidente, que es corrupto, por una simple razón. Cuando descubrió los 20 mil dólares de Pacheco, él mismo debió meterlo preso y no dijo nada. Dijo que había sido un error. ¡Fuera, Castillo! El sentimiento de los peruanos, entonces, Maricel, pasando por el local de Perú posible, que se encuentra ubicado en la avenida Colón. Así que vamos pasando. El payaso no se va. Él está en su circo. Va a seguir ahí animando a todo lo que viene ocurriendo en esta marcha. Seguimos avanzando, Maricel, rumbo hacia el Poder Judicial. Estamos todavía en Paseo Colón y sigue la ruta con esta multitud de personas, con esta multitud de peruanos, para llegar hasta Lóvalo Grau y seguir por paseo de los héroes navales, para llegar al Poder Judicial. Así es, Karina. Y nosotros, por supuesto, que estamos al pendiente de toda la marcha. Las personas que han llegado con estos polos de Te Amo Perú, con banderas en mano, queriendo participar de alguna forma, ¿no? Algunos de una distinta, como la de esta persona que ha querido ir, vestido de payaso, está con los zancos, participando así activamente de la lucha por la democracia en nuestro país. Pero parece que no es el único personaje que llama la atención. Vamos a conversar con Maricarmen García, Maricarmen. Así es, Maricel, el unicornio de Lima, así se llama, unicornio de Lima, se ha sumado a esta marcha por la vacancia. Vamos a pedir la foto de que lo moche, porque él está aquí con un cartel en mano. Hola, muéstrame tu cartel, por favor. El pueblo tiene a Maricarmen, está muy gorda, dice el unicornio, que está ahí conquistando a la pequeña Renata con la que conversamos. ¿Cómo estás, Renata? Hola. ¿Qué te parece el unicornio? Bien. Bien, entonces, de esta manera se ha sumado el unicornio de Lima a la manifestación que se está desarrollando aquí en el cercado de Lima, esta marcha por la vacancia. No lo puedo entrevistar porque el traje nos indica, pues, no lo ayuda a hablar muy bien porque no se le escucha. Pero está presente. Se llama el unicornio de Lima y que quiere estar presente aquí con su cartel, pues, indicando que Karen está gorda y que el pueblo tiene hambre. Y además, Maricarmen, veo algunas personas también, por ejemplo, en bicicleta, ¿no? Todos están a pie, otros están aprovechando un poco, ¿no? Para ir con la familia, conversar y también un poquito de ejercicio, digamos, con la bicicleta. Así es, Maricel, hay jóvenes que han venido con bicicleta, hay jóvenes incluso que están, de alguna manera, participando con música, pero también hay personas, te cuento, con muletas que aún a veces que tienen un yeso en el pie, han decidido sumarse a la manifestación. Que hay un joven que ha venido, ¿cómo lo es? En muletas, con yeso en un pie, pero él quiere participar de la manifestación. Y vamos a intentar conversar con él, rápidamente. Sí. Hola, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Hazel. Hazel, te veo como un pie de rato, ¿qué ha pasado? Ah, fue una fractura. Cuéntame, pero me sorprende que aún así estás participando de esta marcha. Sí, tenemos que apoyar todos a sacar al castillo porque este Perú está que se cae a pedazos, tanto económicamente como ya en los puestos de gobierno donde pueden todos sus familiares, nada más. Y por eso salimos todos a... Tengo que apoyar y salir todos los peruanos ya. No hay ninguna limitación. Así tengas un yeso, vas a seguir participando. Salgo saliendo, sigo. Estamos en la lucha de todos los peruanos. Y es que así se van sumando las personas. No hay limitación. Hazel ha venido con su yeso. Tenemos al unicornio Lima. Todos los datos pintorescos que siempre contribuyen a toda manifestación realizada en nuestro país. Maricel, tú como reportera también lo has visto. Las personas siempre se suman a este tipo de marchas pacíficas con un poco de humor, como un poco de historias también para contar con un pedido principal. Tenemos personas que buscan mejoras en la economía, otras que piden por la educación y más. Vamos a intentar conversar con las personas que están, por ejemplo... pedidos, de temas no resueltos por este gobierno, Maricarmen. Y es por eso que las personas están en las calles. Antes de estar conversando... ¿Cómo estás, señor? Estamos en Piedad Paragüila. Lo veo que se ha sumado aquí con su bicicleta, igual que otro grupo de personas. ¿Por qué ha decidido venir en bicicleta? Acuérdense. Señorita, ¿cómo estás? Buenas tardes. No, sino que estamos haciendo la marcha acá para sacar a Castillo porque es un peligro para nuestro país. Queremos que se vaya o queremos que renuncie o una vacancia, porque no podemos seguir así. Entonces, Maricel, hay manera de sumarse. Si de repente no lo quiere hacer a pie, podemos ver a Castillo como ejemplo, que no importa. Puedes hacerlo con muletas también. O si no, sumarte en tu bicicleta. Algunos han venido con motos lineales porque recordemos que justamente las personas que viajan en motos lineales se han visto perjudicadas por un proyecto de ley que busca justamente que no puedan llevar un pasajero con ellos. en una manera de contribuir de repente a la lucha contra la delincuencia, pero que sin duda es muy polémica y termina perjudicando a las personas honestas que viajan en mototaxi. Y es que la ciudadanía se está viendo perjudicada de diferentes formas, ¿no? Y es por eso que no es la primera persona, claro, adulto mayor. Y acá vemos a la señora Gloria que está subiéndose y la vemos muy bien, ¿ah? Muy bien la veo, señora Gloria. ¿Está cansada o no? No. ¿No tratás? No. ¿Cómo? Nos quedamos hasta la última. 95 años, sí. Ahí está el ejemplo, ¿ves, Maricel? Claro que sí. Todos nos podemos sumar a una manifestación como esta, pacífica, con mucho respeto, acompañada de la Policía Nacional. Si la señora Gloria, con sus 95 años, puede caminar todo este recorrido, todo lo podemos hacer, ¿cierto? Por supuesto, Mari Carmen, porque es el ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando uno quiere defender al país, ¿no? Y personas como ella lo que nos demuestran es que no hay ninguna condición que nos impida realmente hacernos escuchar. Y eso lo vamos a conversar con Nidia Vilche porque la verdad conmueve ver a personas que seguramente estarían en la tranquilidad de su hogar por ser adulto mayor, por tener alguna fractura, pero no, están en la calle y tratando de que también su voz se una en esta gran marcha por la renuncia. La indignación es tan grande que gracias a Dios estas personas salen de sus hogares, salen a las calles. Y lo están haciendo. Y hemos visto adultos mayores como la persona que acabamos de ver u otros jóvenes que han venido de distintos lugares de Lima y también de distintos distritos. Hemos escuchado de Santanita, de San Juan de Lurigancho, de San Juan de Miraflores. Esto es una expresión voluntaria de las personas que salen a protestar con un objetivo común, que es la vacancia o la renuncia. Una de dos, pero fuera Castillo. Mientras tanto, los problemas que vive cada uno de esos hogares es la parte económica. Y lo has visto por las expresiones mismas también de las señoras de las ollas comunes que están desfilando, a quienes les ofrecieron presupuesto en plena pandemia, porque ellas no reciben presupuesto del Estado. No son los comedores adscritos al municipio de Lima. Son las ollas comunes que ayudaron a muchas familias. Y les ofrecieron presupuesto. No hay presupuesto. Hasta ahora no le cumplen ese ofrecimiento. Pero sí las llevan a Palacio de Gobierno, las hacen caer con todo el sol ese día para festejarlas por el Día de la Mujer. Y realmente no hay nada que festejar en el Día Internacional de la Mujer. Por lo menos aquí en el Perú no lo hay. Sin embargo, todavía hay expectativa de que se genere lo que mencionaba hace algunos instantes, este quiebre o este cambio. Pero también imagino el temor de ciertos sectores de si se va el presidente Castillo, ¿qué va a venir? ¿Y cómo podemos hacer los ciudadanos para que realmente se mejore el camino? Bueno, sube la vicepresidenta. La solución lo tiene la Constitución misma. Y tiene la vicepresidenta, la primera vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, subiría como presidenta de la República. Y teniendo ella, creo, una mirada de compromiso país y el poder generar realmente una agenda común con los partidos de gobierno, perdón, los partidos que están en el Congreso de la República y pueden hacer una agenda con el gobierno. ¿No cree que se iría a la misma línea del presidente Castillo? Yo creo que debería ser un quiebre. Ojalá pudiera ser un quiebre y pensar de esa manera, aunque ella ha anunciado que se iría juntamente con Pedro Castillo si ocurriera la vacancia. En realidad, el país no está para ver qué le interesa a la persona de Pedro Castillo. El país necesita de unidad. Y se convoca al Acuerdo Nacional. Y he visto en los últimos años una institución que fue creada en el año 2002, cuando se retoma la democracia para instaurar el diálogo entre el Ejecutivo y la sociedad civil, hoy tiene como salvavidas a muchos presidentes de la República y convocan al Acuerdo Nacional. Es una muy buena instancia para las políticas públicas, para soluciones. Pero en este caso, el terreno está solo en el presidente de la República. o renuncia o lo vacan. Pero esa es la apuesta que nosotros esperamos que se dé. Congreso de la República, los 130 parlamentarios, que el interés del país esté por encima de los intereses empresariales, personales, que hemos visto también en algunos de los congresistas en el actual Parlamento. Sin duda, en la presentación que va a tener ante el Parlamento, el presidente Castillo va a querer cambiar esta idea ciudadana de la vacancia. ¿Qué tendría que decir? ¿Qué debería responder para que realmente se pueda generar esa sensación que seguramente está buscando? Un escenario posible es que no vaya y que pueda enviar a su abogado a que responda a las preguntas que ha formulado el Congreso de la República. Eso es un escenario posible y podría decir él yo ya estuve la semana pasada en el Congreso y he dicho mi verdad que no tengo ningún compromiso con ningún acto de corrupción. Podría ser ese el escenario o podría ser el segundo escenario que el vaya, como ha dicho que quiere tender puentes con el Parlamento, el vaya y uno a uno pueda ir sustentando su no compromiso, su no vinculación. Lo desarratea y la señora Karen López está hablando con puntos y señales qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha llevado. Y con pruebas además, ¿no? Y a quién está entregado cuánto. También. Y hay pruebas. Por tanto, él no podría negarse. Así que creo que le corresponde y por el bien del país de contestar uno a uno las preguntas que ha alcanzado el Congreso de la República. Pero al final, votos son los que cuentan. Votos cuentan. Y qué compromisos tengan alguna de las bancadas. Sabemos que algunas tienen una posición firme pero otras no sabemos y siempre pensamos Acción Popular tiene tres facciones en su bancada y otras que también votan en forma libre. Y creo que debería haber más bien interés país, no libertad, en decidir si se va o no se va o si se queda. El presidente no tendrá mayor respuesta ante las denuncias por corrupción que hay en su gobierno. en ocho meses de gobierno que tiene el presidente Pedro Castillo. Y que además hasta hace muy poco no lo vinculaban a él directamente. Pero luego de las declaraciones de Karelin López ya hay este supuesto contacto directo entre él, llamadas telefónicas con la empresaria. Entonces, no es que otros sean los cuestionados, sino que ahora se le cuestiona al propio jefe de Estado. ¿Cómo salir de una situación tan crítica para el país teniendo un presidente en funciones con esta clase de cuestionamiento? Él ha dicho que quiere ser sincero y corregir errores. Podría ser parte de, pero al reconocer que está vinculado a estos actos de corrupción, simplemente, automáticamente se va. Pero las evidencias están presentes o se presentarán ante la fiscalía y lo único que le quedaría al presidente es renunciar. Pero, reitero, no tiene dignidad. Sus compromisos son más fuertes con la corrupción o con los que ha podido parcelar el Estado, son más grandes sus compromisos con ellos. Hay que solucionar temas como el que hemos comentado ya, por ejemplo, de la inseguridad ciudadana. Hemos visto ahí representantes de las Fuerzas Armadas en retiro que están cansados de ver qué ministros a los que realmente no reconocen como tales se sienten en cargos tan importantes mientras la delincuencia va avanzando a pasos agigantados. Restablecer una relación de este tipo con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional sería vital para un presidente de la República. Pero, si se siguen colocando a personas que no van a tener el reconocimiento, entonces, no vamos por buen camino. no son ni articuladores, tampoco ejecutantes de políticas públicas. Hay demasiada rotación de personal y de funcionarios de alto rango que van rotando permanentemente, por tanto, no hay estabilidad en los ministerios, menos aún de implementar políticas públicas. Mira, cómo un hogar, una madre que antes decía, yo compraba medio pollo para que en la semana pudiéramos tener carne en nuestros alimentos, hoy compran patitas o pescuezo. Cuando están sobreviviendo muchas familias, hay esta confrontación, algunos reniegan por esa confrontación porque sus problemas de la ciudadanía, de la gente, no es prioridad para este gobierno. Creo que esas prioridades deberían ser. Si hay una movilización tan voluntaria como la que estamos viendo ahora, espontánea de distintos sectores del país, aquí lo que debe haber la reflexión de Pedro Castillo. Lo que ha mencionado Vladimir Serrón, que es el vocero oficial de este gobierno, es, entonces, yo traigo a las masas como los trajo la semana pasada. Claro, omnibuses, recursos, plata, existe. Claro, es el sostenimiento social que le da Serrón a Castillo. Por eso reitero, ese matrimonio Castillo Serrón no se va a romper porque hay demasiados intereses en ellos y no es la gente, no son las personas, no son las familias. Pero parece que no quieren darse cuenta de esa situación cada vez que se les pregunta sobre, por ejemplo, los resultados de algunas encuestas minimizan los mismos. Y yo he escuchado además, a nivel Torres decir, entonces, ¿por qué no hacen las encuestas de los medios de comunicación? Pero, si ellos consideran entonces que esa no es la realidad, ¿qué está ocurriendo en estas calles? ¿Qué es lo que estamos viendo en la marcha? La asistencia de los adultos mayores tengamos en cuenta. Los pensionistas de la ley 19, 19, no han recibido un sol de incremento. Y los productos de primera necesidad están subiendo. ¿Cómo van a solventar sus alimentos, sus medicinas, la atención médica? Y las personas adultas mayores necesitan más atenciones. Ellos gritan, los de la 19, 9, 90, nosotros necesitamos que pongan en agenda el incremento de nuestras pensiones. Y ahí vemos a los de la policía, vemos a los del ejército, vemos a los distintos sectores que claman por esas pensiones. Si los que tienen un trabajo ahora agarran lo primero que encuentran, pero muchas veces subempleados, un profesional está en una plaza de técnico y pagados menos de lo que les correspondería, porque no hay empleo, no hay empleo para el nivel y profesional y perfil que tiene este profesional. Y cada vez la situación es peor y peor, no ha cambiado nada en los últimos meses. Soy docente universitaria y con satisfacción veo cómo se capacitan hombres y mujeres para poder cumplir una muy buena función. Enseño en la maestría de gestión pública, lo veo con mucho entusiasmo, pero a la vez también cuando quieren postular y servir, dicen, si no tienes padrino no ingresas. Y mi maestría y todo lo que yo sí me preparo. Porque claro, no se condice al esfuerzo que hacen los peruanos, sino a la facilidad que se tiene de tener ciertos allegados que los colocan en puestos que realmente no corresponden. Y quiero servir al país. Me permite un instante vamos a conversar con Karina Aliada a ver qué está ocurriendo desde su punto. Karina. Sí, te escuchamos perfectamente. Desde Karina. Bueno, comprenderán también la bulla, la fiesta, la algarabía que se ha generado en las calles exactamente donde está Karina Aliaga. Te escuchamos perfectamente bien. Yo entiendo más bien que es difícil que tú nos escuches a nosotros con claridad. han llegado hasta el Poder Judicial pero se ha puesto aquí el cerco policial. Supuestamente la marcha llega hasta aquí. El destino final es el Poder Judicial pero la población quiere pasar. Están tratando de cruzar rumbo a la Plaza San Martín. Sin embargo, el permiso es hasta aquí. Es hasta aquí se ha formado un cerco que no va a dejar pasar a los peruanos que se han reunido para esta marcha. Están ahorita iniciando las conversaciones para ver si pueden cruzar. Sin embargo, vemos que hay una facción que ha logrado cruzar y están tratando de invitar a los demás para que puedan cruzar. Vamos a ver qué está ocurriendo. Tengamos clara la situación de hasta dónde se había pedido la autorización, hasta dónde se ha pedido el permiso para que llegue esta marcha. Así es, la autorización es hasta el poder judicial, hasta este lugar. Hasta aquí está la autorización, pero la gente está pasando por los costados. Quieren seguir el rumbo hasta la Plaza San Martín. Sin embargo, el número de policías no se dan abasto por los lados, están avanzando. y eso ya no estaba autorizado. Eso ya no era parte de la terrorización. Se rompe el cerco, se rompe el cerco tratando de avanzar. Claro, el permiso ya no. Van a avanzar. Y ellos tienen que retroceder. Van a tratar de avanzar. No les queda de otra. Es una marcha pacífica, hay que recordarlo. Es una marcha pacífica, pero se ha desbordado la situación. Son muchos los peruanos que han llegado y ya ven ustedes a la policía que está corriendo al trote tratando de alcanzar y poner la barrera final hacia otro punto. Más o menos a ver si llego a ver la avenida la avenida Monserrat. Avenida Monserrat. Están tratando de cerrar ahí el paso para que no avance la movilización. Bueno, ahí hacer la invocación a la propia ciudadanía. Avenida Ruzfeld. Es verdad, para que entendemos muchos se han sumado en el camino y no sabían exactamente hasta dónde se va a llegar. Se escuchan bombardas. Se escuchan bombardas. Se escuchan las bombardas. Sí. Cuando se quiere manejar una situación difícil. desbordando la situación. Se tiene que manejar una situación muy complicada, Karina, porque lo que nos ha mencionado claramente es que la autorización está hasta cierto punto. Hasta ahí nos ha acompañado la policía, como suele serlo en esta clase de manifestaciones. Pero, te decía, hay ciudadanos que se han sumado a lo largo del camino que no saben específicamente bien hasta dónde se ha pedido esa autorización porque no forman parte de la organización misma y quieren ir más allá y lo que sienten es que la policía está frenando un derecho de manifestarse, pero lo cierto es que la policía está tratando de controlar y mantener hasta donde se ha tenido la autorización y es ahí donde se están colocando esta especie de escudo humano, pero son sobrepasados. son sobrepasados y es ahí donde se genera esta situación de enfrentamiento lamentable. Es la avenida Bolivia, ya no les están dejando pasar, pero siguen corriendo, sobrepasa el número de manifestantes al de la policía y la intención es llegar a la Plaza San Martín. Claro, pero se tenía y nosotros lo hemos mencionado aquí durante toda esta transmisión se tenía permiso hasta el Paseo de los Héroes Navales porque se partía de la Avenida La Peronidad, Guzmán Blanco, Paseo Colón y culmina en el Paseo de los Héroes Navales, pero estas personas quieren ir hacia otro punto, específicamente hasta la Plaza San Martín y es ahí donde lamentablemente se generan estos enfrentamientos con la Policía Nacional que incluso ha tenido que retroceder, es decir, estaban en un punto, se dieron sobrepasados y han tenido que retroceder. Bueno, dice Maricel, a ver, ¿qué nos dice la producción? Si continuamos por la Avenida Bolivia y vemos qué es lo que sucede, más allá se escuchan bombardas hacia el fondo. Si me dice la producción, cruzamos y podemos informar de lo que está pasando. Karina, déjame también contactarme con Maricarmen García. Maricarmen. Maricarmen. Vamos a conversar con ella. ¿Qué tal, Maricel? Maricel, estamos aquí justo frente a Palacio de Justicia donde podemos ver ya instalada esta gran bandera del Perú ubicada justamente en una extensión muy larga. Han traído una bandera enorme para poder hacer de esta manera un símbolo de unidad de nuestro país, de unidad de las personas que están participando hoy de esta marcha por la vacancia en el centro de Lima y que ha convocado a gran cantidad de personas. Aquí el ambiente está un poco más tranquilo, las personas se están instalando, están buscando justamente el escenario donde diversos oradores esta noche van a hablar en pro de llevar este mensaje y buscar nuevas autoridades. Vamos a intentar conversar con las personas quienes van llegando ya, está siendo la última parte de la manifestación de la marcha, nosotros hemos visto cómo ese camión que ves al fondo ha venido vigilando la última parte de la marcha. Mira, acá hay una familia, una mamá e hija, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿su nombre? ¿Desde dónde ha venido? Mirna, Mirna. ¿Desde dónde ha venido? Yo de Jesús María estoy viniendo. ¿Por qué debe haber una vacancia presidencial? Porque estamos alrededor de gente que no nos suma, al contrario, nos están haciendo daño, están destruyendo nuestra patria y esa gente ya debe salir, no debe estar, debe salir porque nos están haciendo mucho daño, nos están destruyendo. ¿Opina? ¿Por qué debe haber una vacancia, señor? Muy puto. Señorita, somos profesionales y no vamos a permitir que nuestros hijos ni nosotros dejemos entrar al comunismo, terrorismo porque ya lo hemos vivido. Queremos una patria libre, libre de todo y la paz arriba Perú. Muchas gracias. Maricel, te cuento que hay personas que han venido con su mascota. Aquí tenemos un pequeño que se ha sumado a la manifestación al día de hoy. Es que cuando sale la familia es en pleno. ¿Cómo se llama tu mascota? ¿Cómo es tu mamá? Magalí. Magalí se llama. ¿Tu bequera? También está participando. ¿Desde dónde vienen ustedes? Breña. Bien, míralo. Hola, ¿cómo estás? Pequena Magalí. Es que esta línea completa, claro. Que se ha sumado el día de hoy aquí. Miren, acá hay uno incluso dando respaldo a nuestro canal como prensa independiente. Y es que hay personas aquí que también nos han expresado su afecto al canal, su sintonía, sobre todo a los diversos conductores como tú, Maricel, que te han mandado muchos afectos desde aquí en el corazón de Lima en esta manifestación, en esta marcha por la vacancia. Y además, nosotros siempre agradecidos desde Willax Televisión por el apoyo que se ha tenido de manera constante a nuestro trabajo como periodistas, como profesionales y hay que decirlo, no somos los únicos. Tenemos compañeros también que han sufrido las agresiones verbales y hasta físicas, no solo del entorno presidencial, de su seguridad, sino también de algunos ministros y de simpatizantes de Perú Libre. Pero necesitamos un país unido, un país que nos encantaría se hubiera reflejado en esta ciudadanía que está más junta que nunca, más unida que nunca y con un solo objetivo, ¿no? Mari Carmen, que es finalmente hacerse escuchar para que se mantenga la democracia en nuestro país, ¿no? La verdad, inimaginable pensar que en algún momento tendríamos que salir a la calle para defender la democracia que siempre es lo único que nos lleva a seguir adelante como país. Mari Carmen, pero estamos viendo esas imágenes y a la vez otras del dron de Willax Televisión que ya se está movilizando, está en el paseo de los héroes navales y está mostrando la participación de la ciudadanía que como bien dice Mari Carmen, lo que está esperando es la presentación de algunos líderes políticos, ¿no? Ya se ha organizado el estrado, ¿dentro de cuánto podría darse esta situación? ¿Qué tal, Maricel? Hay un poco de retraso debido justamente a este desorden que se provocó por un grupo de las personas que estaban participando de la marcha, ya se está esperando que retornen, que se puedan organizar más tranquilos, ya se sabe que no hay pase más allá de aquí de los exteriores de Palacio de Justicia, exactamente en la avenida Héroes, Paseo de los Héroes y en unos minutos ya estará empezando este mitin que está programado para la 16 punto. El retraso ha sido justamente porque la policía les ha pedido que retrocedan, que puedan organizarse este grupo de personas que intentó irse lejos de este punto, acercarse un poco tal vez a lo que es la Plaza San Martín, pero ya están todos congregándose aquí en esta plaza justo al lado del centro cívico para poder participar y escuchar los adores. Así que voy a aprovechar a Nidia Vilches que está aquí. Qué importante es que las agrupaciones políticas también coordinen manifestaciones de este tipo y participen de manera activa. Lo hemos hecho en todas las marchas que se han convocado y también hemos hecho algunas acciones en forma particular en puntos importantes como en la puerta de Palacio de Gobierno y como ahora felizmente la policía no los ha agredido pero también está impidiendo el pase. El Partido de la Prisa estará siempre permanentemente y a través de la historia podemos también ratificarlo al lado del interés del pueblo y en defensa de la democracia. El APRA siempre ha sido y sustentado por ahí en la torre el soporte del país frente al comunismo y ahora lo que tenemos es prácticamente formalmente se ha hecho del gobierno el comunismo. pero esa cohesión que han tenido partidos como el APRA porque hay que reconocer errores pero también aciertos esa cohesión ese sistema partidario no se mantiene en las nuevas agrupaciones parece que se ha perdido ese sentido. Podemos nosotros responder por el APRA y podemos alentar que puedan ser organizaciones políticas no agrupaciones que nacen para un proceso electoral y luego se mantienen porque tienen alguna bancada u otro. La democracia se sustenta en partidos políticos sólidos y el próximo proceso electoral vamos a tener ya no voto preferencial vamos a tener listas conformadas por candidatos elegidos en procesos internos y que puedan estar conformados en listas cerradas quiere decir ya no votaremos por el ofrecimiento que da un candidato en particular que esa era la diferencia porque quería ganar votos preferenciales versus mi compañero que estaba al costado ahora no será el sustento del partido político que lleve ante la presidencia de la república ante un gobierno regional un gobierno local lo cual la solidez y lo cual también nos permite consolidar democracia pero también gobernabilidad gobernabilidad que significa entendernos con otros partidos políticos conversar como muy bien decía nuestro Ramiro Priale conversar no es pactar pero si hacemos agenda Perú agenda país por el interés de la gente ahora en esta en esta clase de convocatorias que vemos que es enormemente con una respuesta positiva que es masiva el estar unidos es lo que nos va a llevar a un fin a una solidez pero también la ciudadanía puede decir no veo resultados entonces iré a la siguiente marcha tendré esta esta misma fuerza pese a que no veo en el concreto lo que estoy pidiendo se tiene que continuar a ver debemos continuar en las calles hasta lograr nuestro objetivo común que es que este gobierno pueda ser conducido por alguien que si le interesa el país y eso no significa que A o B partido político libere esto sino todos voluntariamente salimos a una marcha donde expresamos nuestro rechazo y donde pedimos a la vez quienes tienen ahora la responsabilidad de decidir invocamos porque en algún momento les dimos nuestro voto y los pusimos en el parlamento ahora les exigimos que puedan hacer respetar al país no a A o B personas o a A o B partido político sino al país donde no tenemos mayor respuesta de gobernabilidad de atender a los requerimientos de la gente pero menos aún de poder concretar lo que ha mencionado el presidente Castillo tender puentes para lograr una agenda común y ahora convocando al acuerdo nacional que sin duda alguna no llegará tampoco a ningún acuerdo salvo algún borrador que puedan ahí firmar sobre algunos temas de interés pero ahí hago y termino no todos los partidos políticos están en el acuerdo nacional solo los que están en el Congreso de la República de tal manera sería un acuerdo parcial del que pudiera tener y para eso la ciudadanía es la que debe estar atenta para generar cualquier clase de manifestación y hacernos escuchar cómo corresponde y por qué es nuestro derecho para continuar mira Maricel vendrán ahora las marchas por el agua potable que hasta ahora no atiende este gobierno de distintos esquemas de agua potable aquí en Lima y en el interior del país que no financia podríamos ver hasta marchas diarias por supuesto van a salir los pobladores que exigen su agua potable van a exigir las mujeres porque no se les incrementa el presupuesto para sus ollas comunes vamos a salir la población una y dos y tres veces y las veces que sea por la defensa de los intereses del país muy bien muchas gracias por haber estado gracias Maricel a ti muchas gracias y mi solidaridad con todas las personas los periodistas como Claudia Toro que han sido víctimas de violencia y una reportera también de RPP a ellas mi solidaridad y por supuesto es lo que debemos evitar con manifestaciones también de este tipo que apoyan y respaldan gracias nosotros nos vamos a la pausa regresamos en esta transmisión gracias